Con el propósito de generar un debate alrededor de la sostenibilidad en la arquitectura, con énfasis en urbanismo y territorio, se desarrolló en la Universidad la tercera edición del Coloquio Internacional sobre Arquitectura Sostenible, Urbanismo y Territorio. Este importante evento académico contó con la participación del Dr. Christian Pédeloard del Centro Nacional de Investigación Científica de Francia. La Facultad de Diseño agradece a toda la comunidad universitaria que participó en este importante coloquio.